¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, el árbitro del combate, señor Carlos Gómez, detuvo la pelea a los 2 minutos 32 segundos del primer round. De esta manera es ganador por Knockout Técnico y Catamarca tiene nuevo campeón. Catamarca sigue teniendo invicto el nuevo campeón fedelatil, AMB Superpluma, es José. Agüero, ganó el de Catamarca, Knockout 1, no va más, dijo el ring de boxeo de primera para el pobre Pimienta Ojeda, que sufrió 3 caídas en un round. Dale campeón, dale campeón, grita la banda de Agüero.